Ya estamos de vuelta y es precisamente este escenario del Miss Venezuela el punto de encuentro de las dos agrupaciones musicales más importantes de este país. Ellos son intérpretes de sus propias inspiraciones, son jóvenes y emprendedores y dueños de un incalculable talento y dos de ellos hasta son compadres en la vida real. Solo un escenario como este permite que cada uno de nosotros pueda disfrutar de la unión y de la hermandad al ritmo de su música. Un fuerte aplauso para recibir, aunque parezca mentira, juntos en este escenario a Franco y Oscarcito, el escuadrón, y Chino y Nacho, los maquediches. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Venezuela! ¡Todo el mundo con las manos alzadas! ¡Sintiendo la energía del escuadrón! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela con las manos para arriba! ¡Venezuela! 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 ¡ Sino y Nacho quieren ver a sus niñas bonitas Haciendo un corazón bien grande Y cantando esta canción Porque esta noche aquí hay amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que duelo más alto que el cielo Si vengo de cerca el olor de tu pelo Acai amor, acai amor Acai amor, amor, acai amor, acai amor, acai amor Venezuela, bienvenidos a una nueva era Franco y Oscarcito, Sino y Nacho en una sola canción Acai amor, 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 acai Vamos vacila y te vea, para que yo te vea Y niña es que nosotros llegamos a la pelea Yo que te comento las cosas que nos vea Pero no me voy a ir yendo para que tú lo veas Si te salgo, si te hay mucha sensación Se te mueve el cuerpo solo con esta canción Así la gente apunta en la nueva unión El chino y el chino con el escuadrón Para que vuelven bien las cinturas 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 Tú estás sintiéndome Y que no quieres bailar conmigo Tú estás mintiéndome Chilinacho, franco y oscarcito Derritiéndote, derritiéndote Derritiéndote, derritiéndote Tú estás sintiéndome Y que no quieres bailar conmigo Tú estás mintiéndome Chilinacho, franco y oscarcito Derritiéndote, derritiéndote ¡Gracias! 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 como una especie de referee, pero miren, ya tenemos acá a las dos agrupaciones y en una reconciliación que por un momento parecía imposible. Yo creo que lo más importante es la tolerancia. Somos un amigo desde hace muchos años, Nacho y yo somos compadres y pues tenemos una historia por delante por cumplir con nuestro ahijado y esto definitivamente se hizo por Venezuela, por más nadie. Chino. Mientras más fuerte y más unidos estemos, el golpe a nivel internacional es más fuerte. Mira, quiero resaltar un homenaje aquí al Puma y Oscar, dale un aplauso para ello, por favor. Digno de destacar, las franelas que tienen tienen la cara del Puma y de José Luis Rodríguez que son dos de nuestros motivos para sentirnos también orgullosos. Oscarcito. Pero nada, para nosotros es un privilegio. Buenas noches. Para nosotros es un tremendo privilegio pisar esta tarima. Todos los artistas internacionales quieren pisar esta tarima, pisar Venezuela. Señores, ¿quién más que Venezuela? ¿Dónde está la mujer más bonita del mundo? ¿Dónde está la mujer más bonita del mundo? ¿Quiénes votamos por la triple corona? ¿Quiénes son los que dicen que este año nos llevamos la triple corona? Nacho. Mira, muy contento de estar aquí, de que nos hayan brindado la oportunidad de llevar este mensaje de unión. Un saludo a mi Jaragua. Mira, no, estamos muy contentos de que nos hayan recibido con este cariño tan fuerte. Queremos sentir la bulla de la gente que está contenta porque el Escuadrón y Chino y Nacho están unidos. Pues el Escuadrón y los Macadices, talento nacional para exportar. Disfruten de sus aplausos, muchachos, que al igual que yo, le entregaron la responsabilidad de su vestuario el día de hoy a nuestros amigos de Casablanca Fashion Group. Acompañados por el Cuerpo de Ballet del Escuadrón, el Grupo de Baile de los Macadices, la Academia de Baile del Escuadrón, Dancer Club, Anita Vivas, la Real Academia y la Líter bajo la coreografía de Víctor Drica y arreglos de Daniel Espinosa y Oscar Hernández. Una fusión que solo es posible aquí en Venevisión y en el Miss Venezuela. Solo minutos y estamos de vuelta. Señoras y señores, están presenciando un punto de historia. Los máximos exponentes de la música urbana en Venezuela. Por fin juntos, una canción. Lo hicimos por Venezuela. Sube tu mano. Franco y Oscarcito, Chino y Nacho. Ponte los patines y llegaron los reyes. Llegaron los reyes. Llegaron los reyes. Llegaron los reyes. Llegaron los reyes.